¡Compituenos! Bienvenidos a un nuevo videazo, en el día de hoy os voy a enseñar el nuevo glitch para conseguir dinero infinito, objetos infinitos, masterbolas infinitas, todo lo que queráis que la verdad es que es un glitch que está guapísimo y que cuesta un poco pillarle el truco así que os lo voy a traer mascadito, paso a paso para que lo entendáis y que perdáis el menor número de materiales en el proceso, que lo optimicéis al máximo además os voy a dar unos trucos para que casi os salga a la primera, ¿de acuerdo? Y nada más compañeros, vamos a darle caña Pues chicos, ya estamos aquí en nuestra partida y estamos delante de la culpable de este glitch que es la impresora de objetos, una máquina del DLC que te permite pues obtener objetos aleatorios o no tan aleatorios a cambio de materiales que puedes conseguir por todo Paldea, ¿vale? Que los materiales estos de los Pokémon, pues eso ¿Y cómo funciona este glitch? Os preguntaréis, pues lo que tenemos que hacer para poder elegir qué es lo que nos da esta máquina es cambiar la fecha y hora de nuestra consola y según la fecha y hora que elijamos y el momento en el que le demos a imprimir la máquina ya directamente nos va a imprimir lo que nosotros queramos Es espectacular Este glitch lo han descubierto los dataminers que están ahí siempre trabajando Anubis, Mad, todos ellos están ahí siempre investigando Vamos, ya sabéis quiénes son Los hemos traído al canal mil millones de veces Y la verdad es que es un glitch que está guapísimo Sinceramente, está súper guay Como veis, yo tengo la máquina mejorada al máximo, ¿vale? Esta máquina tiene distintos niveles de mejora Empieza en el nivel Pokéball, luego pasa Super Ball, Ultra Ball y Master Ball Y no es necesario que lo tengáis en el nivel máximo, ¿vale? Sí que lo es si queréis conseguir el número máximo de objetos por el número mínimo de materiales Pero creo que no es obligatorio Al menos para ciertos materiales Lo que pasa es que vais a conseguir muchos menos, ¿de acuerdo? En el caso de que vuestra máquina esté en el nivel Super Ball Pues ahí podréis conseguir el bonus de objetos dobles Que viene muy bien para ahorrar en materiales Ese va a ser clave Y si la tenéis en Ultra Ball Ahí podréis conseguir, eso sí, Master Ballas, ¿vale? Porque el modo de Pokéballs especiales no se desbloquea Hasta el nivel Ultra Ball Si la tenéis en el nivel Master Ball Pues mejor que mejor, ¿vale? Que por cierto, para poder llegar a tener el nivel Master Ball Tenéis que haberos pasado el juego Así que, bueno, el DLC quiero decir Al menos al completo Y una vez dicho esto Os voy a enseñar el glitch en acción Lo primero que os voy a enseñar Es a conseguir dinero infinito, chicos Pastuki, que sé que es lo que os interesa A base de conseguir parches habilidad El objeto más caro del juego Y que se vende por una pasta Pero que no tiene ningún tipo de sentido Tanto si te interesan los parches Como si te interesa el dinerico Pues este es tu vídeo, compañero ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a hablar con esta chica de aquí Le vamos a decir que queremos imprimir Pero sin pulsar el botón de imprimir Porque en el momento en el que pulsemos este botón Es cuando se determina lo que va a salir en la impresora Por tanto, lo que tenemos que hacer aquí Es irnos a cambiar la fecha y hora de la consola Pulsamos el botón Home Nos vamos a configuración de consola Vamos abajo del todo en consola Y por aquí tenemos fecha y hora La zona horaria da igual Estéis en la que estéis, no tenéis que tocarla Vamos directamente a fecha y hora Y nos tenemos que ir al día 22 de abril de 2024 A las 13 y 27 Como veis, esto nos permite determinar día, mes, año Hora, minuto, pero no segundo Y el segundo también es importante Para lo que va a salir en la impresión ¿Qué segundo tenemos que utilizar, Areco? Pues depende de tu consola Por desgracia, al ser una cuestión de tiempo No todas las consolas procesan a la misma velocidad Y si, por ejemplo, tienes una Switch OLED Vas a tener que hacerlo en un segundo más tarde Que los que tenemos una Switch normal Como es mi caso, ¿vale? Por tanto, para activar el modo de objetos dobles Que es lo que vamos a hacer ahora Vamos a tener que esperar 6 segundos Si tienes una Switch normal Y 7 segundos si tienes una Switch OLED ¿Vale? Pero tampoco está tan claro que sean 6 y 7 En mi caso, por mis pruebas y lo que yo he probado Es un poco antes de 6 Es entre 5 y 6 Porque mi Switch debe ser a veces un poco más lenta Por tanto, esto es cuestión de ir probando un poquito En tu Switch qué velocidad tiene No creo que dependa de que sea OLED o no OLED Sino que tu Switch esté enchufada Por ejemplo, si no está enchufada La Switch va un poquito más despacio Entonces, si no la tienes enchufada A lo mejor te has escrito un segundito antes Es cuestión de probar, ¿vale? En mi caso es entre 5 y 6 segundos Más o menos Así que, ¿cómo voy a contar esos 5 o 6 segundos? Pues simplemente Aquí os traigo un cronómetro Que os he puesto abajo En la esquinita Y lo que voy a hacer es pulsar el botón de aceptar A la vez que le doy al crono Así que Pucupum Empieza a contar Le doy al botón de Home Dos veces para volver al juego Y en cuanto lleve 5 y pico Ahí está Le damos a imprimir Ahora voy a parar el crono Que ya no tiene ningún tipo de sentido Y, claro, como ahora lo que yo quiero es activar el modo de objetos dobles No voy a imprimir 10 objetos No tiene ningún tipo de sentido Porque cuesta muchos putos arándano Y cuesta muchos materiales Vamos a imprimir solamente uno Que es lo que tiene sentido Voy a gastarme simplemente 6 pelitos de Meowth Perfecto Con 6 pelitos, chicos Le damos a imprimir Y si lo que nos sale en la impresión es un cinturón negro Que es lo que va a salir siempre Lo habremos hecho bien Habrá funcionado Así que nada Que la maribela gire Que la impresión nos dé un objeto Y tiene buena pinta Porque el cinturón negro es de color gris Ahí está, chicos Tenemos el cinturón negro Y, obviamente, lo que os he prometido Que es el modo de objetos dobles Si tú no tienes la máquina todavía en nivel Super Bowl Esto no va a ocurrir No vas a tener el modo de objetos dobles Por lo tanto, puedes irte directo al siguiente paso Que es el conseguir los parches de esa habilidad Esto es lo interesante Ahora, una vez aquí salimos Porque, obviamente, queremos darle a imprimir Queremos saber en qué momento Exacto vamos a imprimir objetos Por tanto, volvemos Hablamos con la chica Lo dejamos aquí Y nos vamos otra vez a fecha y hora Y nos vamos, chicos A la fecha 15 de agosto de 2043 Nos vamos muy al futuro A las 5 y 32 de la mañana Hora en la que no os levantáis ninguno de vosotros Obviamente ¿Y cuántos segundos tenemos que esperar? Pues depende un poco de la Switch Como siempre he dicho En mi caso está entre 13 y 14 segundos Si tienes una Switch OLED Te recomiendo que te vayas más entre 14 y 15 segundos Si tu Switch es antigua Entre 13 y 14 segundos No hay una cifra exacta La gente está diciendo que es 13 En mi caso me funciona más casi en 14 ¿Vale? Así que es cuestión de probar Por tanto, como ya os he dicho Pulsamos Aceptar Y el botón de iniciar el cronómetro a la vez Tuki tuki Y ahora botón Home dos veces Y esperamos a que llegue el número casi 14 En mi caso casi 14 12 13 14 casi Espero que haya salido bien En este caso sí que vamos a imprimir 10 objetos ¿Vale? 10 por favor Completos Y aquí hay que gastar más materiales En este caso 56 pelitos de Meowth Unos cuantos ¿Vale? Imprimir Tuki tuki Y por favor Quiero mis parches Quiero mis parches Dime que sí compañero Giramos la maribela Ahí está Si veo muchas luces De arcoiris Es que está bien Creo que está bien ¿No es arcoiris? ¡Oh sí! ¡Funcionó! Perfecto Muchas luces de arcoiris No, de oro Quería decir Como veis hermanos Entre la cantidad Doble de objetos Y estos parches Habilidad Pues tenemos 4 y 4 8 Y 2 10 12 16 parches Habilidad De una sola tirada De una sola tirada Voy a parar el timer Que me estoy poniendo nervioso Esto es una absoluta barbaridad 16 parches de habilidad Se venden por 2 millones De pokeyenes Como veis En nada En 2 minutos Hemos conseguido 2 millones Y también 16 parches de habilidad Si sois competitivos Podéis utilizarlos Para cambiar habilidades Para lo que queráis Que esto es súper útil Chicos Súper Súper útil Y ahora Vamos A por las masterbolas Pues chicos Para las masterbolas Es muy pero que muy sencillo Lo único que tenéis que tener Al menos la máquina En el nivel ultra ball Si no este modo Ni siquiera os va a aparecer Así que En lo que hay Vamos a hablar Con nuestra amiga La señora Y le decimos Que queremos imprimir Pero Como siempre Vamos a cambiar la fecha Chicos Y en este caso Vamos a poner La misma fecha Que antes Para el modo de objetos dobles Pero en vez de esperar 6 segundos Que era para el objeto El modo de objetos dobles Entre 5 y 6 Hay que esperar 7 u 8 segundos Tanto en 7 segundos Como en 8 Se activa el modo De masterbolas ¿Vale? Así que en este caso Tenemos un poquito Más de margen Que nos viene muy Pero que muy bien Reiniciamos el timer Y le damos a la vez Placa Perfecto Y le damos al botón Home dos veces Y en cuanto llegue a 7 O un poquito más de 7 Le podemos dar A imprimir Perfecto Y espero Que salga A la primera Por supuesto Volvemos a imprimir Un solo objeto Nos gastamos 6 pelitos de miauz Y Let's go Y ahí está Si lo que nos sale Es 7 pepitas O 2 teteras agritadas Lo hemos hecho bien ¿Vale? 7 pepitas Ya es que ha funcionado Y con 2 teteras agritadas Creo que también funciona ¿Vale? Es el de 7 segundos O el de 8 segundos En el que hayas caído Es el que habrás activado Y como veis Una vez hecho esto Pum 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 Modo de Pokeballs Especiales Muy pero que muy Sencillo Ahora Vamos a ver la fecha Y la hora Para las Master Bolas Salimos de aquí Volvemos a hablar con la señora Imprimir Y nos vamos A cambiar la fecha Y en este caso Nos vamos al pasado Al 25 de marzo De 2016 A las 19.08 O 7.08 pm Cuidados que tengáis El AM-PM Y nada ¿Cuántos segundos Hay que hacer en este caso? Pues en mi caso Para la Switch normal Unos 17 Aproximadamente Si tu Switch es muy lenta 16 Si es una Switch OLED Pues 18 Estaría más que perfecto Así que nada Le damos a la vez Tuki tuki Perfecto Y en cuanto lleguemos Al segundo 17 Un poquito antes Le damos 15 16 Un poquito antes Un poquito antes del 17 Igual demasiado antes La verdad Y vamos a gastar Pelitos de Monkey ¿Por qué? ¿Por qué no? Y vamos a poner 10 objetos Por favor Ahí que va Imprimimos Y en este caso Que son Master Ball Lo que buscamos Deberíamos encontrar Un montón de brillitos De arcoiris Como si fuera El mejor objeto Que nos pudiera Imprimir Vamos a verlo A ver si lo hemos hecho Bien Y tiene toda la pinta Chicos Como veis 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 increíbles Pokebastochas En este caso 5 son Master Ball Y una Es una Pesobol Lo hemos hecho Perfecto Chicos Es que esto es Maravilloso Como veis Los tiempos A veces Bueno a veces Es cuestión de Pillarle el tranquillo No tenéis por qué Hacerlo a la primera Siempre bien De hecho Durante el vídeo He fallado yo alguna vez Para el que no me crea Si he fallado alguna vez He tenido que repetirlo Es un poco Pues pillarle tranquillo Yo os he dicho Exactamente Más o menos Mis tiempos Pero Con cuestión de práctica Lo vais a hacer Con mucha Pero que mucha Facilidad Y bueno Que sepáis Que por esto No os van a banear ¿Vale? El juego está programado así Está hecho así Tú puedes Aprovecharte De que el juego Está hecho así O sea Es que el juego Funciona Con En función Del tiempo De la obra Que tengas De la consola Así que Chicos Haberlo hecho mejor Game Freak ¿Qué queréis que os diga? Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya servido Que explotéis al máximo Esta consola Por supuesto En los próximos días Nuestro amigo Anubis Nos traerá Otros códigos Que también os traeré En vídeo Si hace falta Pues si es un poco complejo O lo que sea Para conseguir Todo tipo de objetos Desde luego Que las Masterbolas Y los Parts de habilidad Ya te permiten Comprar absolutamente todo Así que Parece que con esta combinación Ya lo tenéis Todo todito Y hermanos Dejad un super like De comprito Y no apretad ese botón Como si lo vieron mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau